Bueno señores, hoy es viernes santo, pero estamos celebrando Como no hay pescadito, miren ve, nomás un mammafi para que siga creciendo la planta No, no hay pescado solo, así que como no estamos en nuestro país Vamos a tener que conformarnos con el mammafi nomás Así que este es nuestro desayuno Esto es celebrar Semana Santa aquí en los Estados Unidos A trabajar vamos, y en viernes santo En el país de uno Pescaditos con frijoles blancos, pacallas envueltos de huevos Hay que más pescado envuelto de huevos, tantas cosas, toda la banda Pescadito forrado y aquí no hay forrado estamos nosotros Forrado de trabajo, gracias por el trabajo va, pero Ni modo, es viernes santo Ey nosotros comemos mammafi para que los otros coman pescado Ey, hoy no se come carne, ojo Este tiene carne ¿Qué opinan ustedes? Escribe ahí abajo en comentarios Si es bueno comer carne o no bueno, hoy viernes santo Nos vemos pues, chao Bye